¿Conoces los libros Batucado? Es un libro y CD musical, pero muy original y especial. ¿Qué podrás encontrar? Cuentos musicales para poder cantar y bailar a través de divertidos personajes. Actividades de música y movimiento para expresarte a través de la música. Grandes canciones para compartir momentos inolvidables. Canciones para aprender jugando. Qué fácil es aprender pasándoselo bien. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Batucado es un libro y CD para compartir con la familia. ¡Ey tú! ¿Te apuntes a compartir esta aventura musical? ¡Gracias! ¡Gracias!